Hola chicas, en esta ocasión les traigo un tutorial de un diseño de uñas, espero que les guste, es una propuesta más verdad, porque ya saben que ya hay muchas en youtube, entonces este, bueno pues ya para empezar, yo empecé aplicando este, este esmalte blanco y este rosita es este de milani, es un rosa muy padre y voy a utilizar de estas plumas, pero igual y si ustedes no tienen de este tipo de plumitas, pueden usar los esmaltes que son este de brocha delgadita o igual una cosita de estas o un picadientes, lo que ustedes desean utilizar, lo que ustedes tengan a la mano, está muy bien. Y yo voy a empezar este, a hacer un corazoncito en la uña blanca, vamos a hacer, ay disculpenme porque yo tengo un pulso de maraquero, y aquí Natalia que está, que se me quiere trepar, está durita esta, esta pluma, yo apenas la compré, este no sabía que tal funcionaba, ahí está, el corazoncito todo cuchito, pero ahí está, y luego, estas se secan súper rapidísimo, y luego voy a esperar a que también salga esta, porque ya había utilizado este, ya había utilizado blanca, pero esta no. Ok, entonces vamos a escribir aquí, ahí está, globe, ahora, este, estas cosas yo no se las, ok, ahora enseguida voy a utilizar un corazoncito de estos, yo lo voy a poner aquí en medio, así, y enseguida, enseguida voy a poner en algo, voy a poner este, unas gotitas de, de blanco, y voy a utilizar este, voy a utilizar este, que creo que si en este si le está saliendo, que les digo que, que hay en este, en este dedito, que en este dedito te hace reír, voy a pintar unas rayitas blancas, ok, empezamos a poner aquí unas gotitas, dos, dos, los, esos, esos, los, losIF, los, cosas, los, coj 알�énteles, las, los, Dejamos que se seque. Dejamos que seque. Dejamos que seque blanco. Voy a esperar a que se seque un poquito más. Dejamos que seque un poquito más. Voy a poner a este para que se seque rápido el corazoncito. Pero bueno, este es todo prácticamente. Espero que les guste. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.